¡Mamá, buenas gatitos monetos! El día de hoy estamos de regreso en Bichitalan Y en esta ocasión puede que me escuchen diferente, chicos Y es que básicamente es porque no me encuentro en mi casa y estoy en otro lugar Por eso tengo otro micrófono Espero no les moleste muchísimo, chicos Y lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser utilizar los lingotes de niderita Y es que muchos de ustedes me dijeron que podía craftear algo Para no tener que utilizar todos mis lingotes de esta manera Igualmente creo que no puedo hacer la armadura de esta manera, chicos Vale, y supuestamente para utilizar los lingotes Necesito una mesa de no sé qué cosa era Que se craftea de esta manera La derrería, chicos La cual vamos a colocar justo aquí arriba ¡Pum! No queda muy estético, pero igualmente Ahora se supone que si pongo aquí mi armadura La cual vamos a empezar con la pechera La ponemos por acá Y un lingote de niderita No me la contenen, chicos La pecherita pasa a ser una armadura de niderite Y con un solo lingote Literalmente pasaremos de diamante a niderita, chicos Lo cual sería como si pasáramos con nuestro uniforme de cuero Hasta el nivel máximo de armadura Y vale, aquí tenemos mi armadura de cuero La cual simplemente la voy a agarrar para que veamos un cambio más épico Como en la miniatura que pusimos, chicos Por lo tanto, pasaremos De quitarnos toda esta armadura de diamante A ponernos la de cuero La cual sería así como de caramelito ¡Ay, chicos! ¡Soy un caramelito! ¡Soy un no! Y más aparte Lo podemos hacer todavía más tryhard Poniéndonos una espada de madera ¡Y chicos! ¡Soy un caramelito! ¡Soy un no! Con todo de cuero Y una espada de madera Pero de repente Agarramos todo esto Venimos a la heredería Ponemos uno de diamante Uno de lingote de niderita ¡Y pum! ¡Pum! Casco Ponemos uno de niderita Y ¡Pum! Ponemos los pantalones Y ¡Pum! Ahora tenemos La armadura rotísima Solamente no tengo las botas Porque las botas son de oro Y no tengo más diamantes Y sin embargo Nos falta hacer otra cosa de niderita ¡Y chicos! La cual es el hacha ¡Hachis, achis, los mariachis! ¡Chicos! Tenemos ahora un hacha de niderita ¡Pum! Y ahora el pico piqui Ese también tiene que ser de niderite ¡Pum! Y creo que el arquito no se puede No, ese no se puede Vale, pero no pasa nada Y como tenemos otro pico de diamante Aunque no tengan cantamientos Igual vamos a hacerlo de ¡Pum! ¡De niderite! Y ahora sí, chicos Vamos a la parte de arriba Y con este fondo Pasamos literalmente de ser unos noobs caramelitos Con una espada de madera ¡Haceeer! ¡Pum! 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 ¡Y pua, pua, pua! ¡Un gatito rotísimo! ¡Con armadura de niderita, chicos! Y justo de fondo El atardecer Nos faltan solamente las botas Pero no tengo más diamante Así que tenemos de oro ¡Buenísima, chicos! Ahora sí, estamos rotísimos En bichistolan Y también con el pico de niderita Toda mi armadura Evolucionado De cuero A niderita ¡Mila container! Ahora toca venir a la parte de abajo Vamos a comer un poquito Y también de paso Voy a guardar ya La armadura de cuero Y aprovechando que tenemos Todo esto Vamos a ver si le podemos Poner otro encantamiento De los cuales Solamente podré usar Toque de seda Y quizás El de paso helado Pero ahora mismo No quiero ponerle Toque de seda Piqué Porque necesito Que tenga más cosas Igualmente No me alcanzan Los niveles Y vale Ahora vamos a guardar La cosa que me sobraron Que son tres de niderita Dos lingotes de hierro Y lo demás Lo tengo que reorganizar Vamos a guardar Los lingotes Y este bote también Y va Ahora sí Ya estamos muchísimo mejor Y como ahora mismo No voy a utilizar El pico de niderita Vamos a guardarlo Aquí adentro Y ahora Aprovechando Que estamos aquí Vamos a ver Cómo va mi granja De caña de azúcar Porque si no recuerdan La teníamos Muy humilde Así muy pequeñito Y aunque no le he agregado Más slime Igualmente Sigue funcionando Chicos Y vamos a ver Cuánto ha recolectado Una granja De caña de azúcar Humilde De tres Bueno De cuatro bloques Así que vamos a revisar La parte de abajo A ver Cuánta caña de azúcar Hemos juntado Vale Vamos a ver El último cofre Y No hay nada Oh Todo está En el primer cofre Chicos Creo que se pasa A los demás Cuando se llena El primero Todo eso Que han juntado Es muchísimo Y más Para hacer Una granja De caña De azúcar Humilde Con solamente Cuatro bloques Y no estamos Teniendo en cuenta Todo lo demás Que todavía No hemos expandido Así que vamos a aprovechar Y vamos a convertir La caña de azúcar En papel Y lo voy a vender Por esmeraldas Y va chicos Lo estamos teniendo Todo súper rápido Ya solamente Me queda esto Ahora A vender el papel Aunque ya he vendido Un poco Y junté Veintisiete esmeraldas Pero igualmente Puede que alguno Me compre otra vez A este fue el que Se lo vendí Y vamos a seguir Se lo vendiendo Las esmeraldas Y listo Ya no me vende Nada más Así que vamos a buscar Alguien más Que me venda Vale este sí Este es el de paso helado Vamos a venderle Todas las esmeraldas Y creo que ya Con esto Estaría teniendo Todo el papel vendido Solamente me quedaron Diecinueve papeles Pero al menos Conseguí Cuarenta y tres esmeraldas Vale La guardamos Por aquí Y tendríamos Un stack Del papel Que vendí Y vale chicos Ya nos podemos ir Y vamos a entrenar A nuestro nuevo Pico Pique Pero bueno Que ahora tenemos Un montón De armaduras Chicos Estamos rotísimos Con la neverita Y además Se repara Solita Oh chicos Me acabo de encontrar Una cueva aquí Y hay un aldeano Y hay un aldeano De los que necesitamos Necesitamos Ese aldeano Chicos Pero es de día Antes de estrenar El pico Pique Vamos a secuestrar A ese aldeano El problema Es que no me lo puedo Llevar con una cueta Así que para subirlo Aquí arriba Va a estar difícil Lo bueno Que hay agua Y no se quema Así que vamos A hacer una Como especie De escalera Por acá Vale Estrenamos Nuestro pico Uy Pica muchísimo Más rápido Chicos Lo único malo Que no tengo Antorchas ahorita Hacemos palitos Y antorchas Vale Ya me he perdido Donde estoy picando Voy a salir de nuevo Y voy a hacer El túnel Desde al lado Del zombie El único problema Es que sigue siendo De día Aún sigue el sol Chicos ¿A dónde se metió El aldeano? ¿A dónde se metió El aldeano zombie? Vale Esta cueva Ya la había explorado Ay Pero creo que Se fue el aldeano zombie Chicos Lo único bueno Que ahora tenemos Esto de la cueva Realmente esta cueva Creo que no tenía Muchas cosas Chicos Oh Un aldeano bebé Pero zombie Este tenemos Que llevárnoslo El único problema Es que no sé Si se puede Revivir Con pociones A un aldeano zombie Bebé Como ese Y que ese está bien Bebeloncio Mírenlo chicos Está bien chiquito Y no estoy muy seguro Si vayan a servirle Las pociones Pero bueno No importa chicos What ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí chicos? No me la contéines Wow Esto se ve súper bonito ¿Esto qué es? Vale Esto no se puede picar mucho Ay Pero me da algo Fragmento de amatista Y si lo pico Se pica más rápido ¿Y esto qué es? Ay Si puedo picarlo chicos Vale Voy a llevarme Todos estos bloques Morados Que están súper bonitos Me voy a robar Todos estos bloques Suena muy bonito Como si fuera Cristal Aunque Realmente Son cristales Pero No sé Vale Ya casi Me llevo Todos También hay otros bloques Blancos Esto no sé muy bien Que sean Creo que son de los Que me encontré En el nether Que me dan polvo De hueso ¿Ah no? No sé muy bien ¿Para qué sirve La calcita? Y también hay un bloque Negro basalto liso Ese creo que es el mismo Bloque del nether Pero va Me voy a llevar Todo Vale Ya me he terminado De robar Todo O al menos La mayor parte De las cosas Así que ahora Procederemos A llevarnos Al aldeano Al aldeano Bebeloncio Ok Listo Vámonos Cochino Vámonos Enano Aprovechamos Que es de noche Vamos a aprovechar Que es de noche Para sacar al enano Vamos a llevarlo Hasta el laboratorio No me preocupa Que me golpee Porque tengo Una armadura Súper rotísima Y lo vamos a llevar A mi laboratorio Ok Chicos Perfecto Ahí viene el enano Lo vamos a traer Al laboratorio No ¿A dónde vas Enano? Métete Que se hace de día Vale Vale Lo metemos Chicos Pero ¿Dónde quedó? ¿Cómo? ¿Dónde se metió? Desapareció De la nada Chicos Teníamos el enano Aquí Creo que se murió Pero no sé cómo Se murió el enano Y no sé ni cómo Sale chicos Nuestro intento De llevarnos Un aldeano Zombie Fracaso Pero bueno Para no hacer tan largo El episodio Del día de hoy Por aquí Vamos a dejar El episodio Con nuestra armadura Rotísima Y ahora sí Chicos Sin nada más Que decir Uy Me acabo de dar cuenta Que posiblemente El golem Se lo mató Pero bueno chicos Sin nada más Que decir Muchos El episodio De la de hoy Y nos vemos Hasta la próxima Y Chao De la de hoy De la de hoy ¡Suscríbete!